Buenas tardes, empezamos hoy la segunda conferencia de este ciclo de conferencias por el 498 del título de Ciudad de Villena. Hoy nos acompaña Vicente Rolrec, que nos va a presentar la conferencia cuyo título es Villena, tierra de frontera, los conflictos en época medieval y moderna. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y aportarnos algo más de lo que sabemos. Por lo que me ha comentado, creo que vamos a aprender todos un poco más de nuestra historia. Ayer no lo dije, pero creo que tengo que agradecer también al Foro Cultural, el Sanicornio, por permitirnos, pues ellos han sido la parte fundamental, los que han buscado los ponentes, y yo creo que se merecen ese agradecimiento público por permitirnos conocer nuestra historia y mantener este patrimonio cultural activo. Así que muchas gracias. Y ahora antes de que empiece Vicente, voy a presentarlo, voy a leer parte de su currículum. Ya le he dicho que he tenido que hacer un resumen, porque su currículum es extenso y largo. Así que, pues eso, estamos con conferenciantes, van a participar cinco conferenciantes en este ciclo y estamos con personas de gran nivel, como ya dije ayer que avalaba el currículum de ayer de Antonio y hoy Vicente está a la misma altura, o más. Así que voy a pasar a leer el currículum. Vicente es doctor en Geografía e Historia por la Universitat de València y realizó también el máster en Museología por la Universitat Coletécnica de València en 1998. Actualmente es director de la Ciudad Universitat de Untiñén y director también de ALBA, Revista de Estudios Comarcals de la Val d'Alvaria. Fue responsable del área de documentación y publicaciones del Museo Textil València. Además de su dedicación profesional al patrimonio documental, ha realizado diferentes investigaciones sobre las épocas medieval y moderno valencianas. Su tesis doctoral fue dedicada al estudio de la revuelta agermanada a las comarcas centrales valencianas, un régimen sense caballeros y la Germanía a la gobernación foral de Xativa. Discípulo del profesor Manuel Ardí, es especialista en la revuelta de la Germanía. Ha estudiado también la manufacturera industrial textil valenciana. También al estudio de los Borja, valencianos universales. En los últimos años ha investigado también sobre la guerra de sucesión en las comarcas centrales valencianas, sobre el regadío histórico valenciano, la anomástica, antropoemía y toponomía, medieval y moderna valencianas. Actualmente, ya le he preguntado, está realizando su segunda tesis doctoral, que ya una tesis doctoral ya impone, pues está a punto en el proceso final de leer su segunda tesis doctoral en filología catalana sobre la anomástica medieval valenciana. Los nombres de yo y de personas de las comarcas centrales valencianas, de Sucre a Lacan, desde Jaume I a la Germanía, bajo la dirección del doctor Emilio Casanova en la Universitat de València, en la cual, posible igual, no lo sabemos todavía, incluye también algo sobre Villena. Tiene diferentes publicaciones, algunas directamente relacionadas con Villena, como, por ejemplo, los debates de Villena de 1425, cabalcades y enfrontaments, fronteres en el preludi de la guerra de Castellas, en la revista Alba, o la nueva planta borbónica y su repercusión en los municipios valencianos. Un análisis comparado de la ciudad de Villena y la villa de Ontiniento. Por ejemplo, este artículo fue publicado en el Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrado en 2012. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación, entre los que destacan Patronímica, Románica, Patron, de carácter internacional, dirigido por el profesor Dieter Kremer de la Universidad de Treveris, en Alemania. Ha recibido varios premios, como el primer premio de investigación de la Val de Albaida y el de investigación de Historia Local de la Diputación de Valencia. Ya ha dicho que su currículum era extenso y de primer nivel. Y muchas gracias otra vez por estar con nosotros y seguro, como ya he dicho, que aprendemos algo nuevo. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a la directora de la Sede Universitaria de Villena por su amable presentación. En segundo lugar, como es obligado, pues agradecer al Foro Cultural Salicornio en reivindicación para estar hoy aquí y contribuir en mis modestas posibilidades. Espero que por lo menos, más que información de aquí, pues saquéis algunas preguntas y sobre todo que os dé pie a reflexionar un poco sobre nuestro pasado. Que esa es, me parece a mí que es la intención primordial de los historiadores o a mi parecer, a mi modesto entender, creo que es para lo que escribimos si nos esforzamos, si nos esforzamos, mirando documentos y tal. Dicho esto, claro, hoy voy a explicar algunas cuestiones relacionadas con la naturaleza de Villena. Hay una cosa que, así como preliminar, y es que a veces yo cuando me aproximo a Villena, yo no soy de Villena, y muchas veces sucede, pues como con un tiñen, que tampoco soy con un tiñen, yo soy del pueblo de Albaida, y ves algunas cosas, algunas situaciones, algunos fenómenos que no tienen una explicación en el corto plazo ni a vista corta, sino que tenemos que ampliar, y desde una visión panorámica, sí que de ese modo nos permite comprender cuál es nuestro objeto de estudio. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, ahora ya entraremos en materia, pero bueno, así como un preliminar que me parece un poco inexcusable, es que lo veníamos hablando ahora, cuando antes de entrar a esta sala, y es que claro, a veces Villena, bueno, Villena, Villena es un poco, pues claro, ahora forma parte de la comunidad valenciana, y accidentes históricos, y una villa real con voto en cortes valenciana, hoy en día forma parte de la provincia de Albaida, que es cautente. O sea, eso lo tendremos que explicar, no tiene una explicación sencilla, porque no lo es. Claro, aquí hay mucho rumrum de muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, y claro, eso es un riesgo enorme a la hora de encarar cualquier estudio, porque te dejas seducir por una realidad que no es la realidad histórica, que te permiten contrastar los documentos, documentos de toda índole, porque por ejemplo, ahora veremos que la botánica es otro documento, ¿vale? Digo esto porque, por ejemplo, Villena, como tal, dice, bueno, sí, una villa de la zona de Castilla, del reino de Murcia, sí, pero si buscamos paralelos, los paralelos de Villena no los encontramos en Almanza, ni en Chinchilla, ni en Albacete, aunque en su trayectoria histórica está muy claro que Villena se alía con Almanza para contrarrestar la influencia de Chinchilla y favorecer, por ejemplo, a Albacete, que en su día, como la mayoría de ustedes sabrán, Albacete fue una aldea de Chinchilla. Esto en el siglo XVI, pues, sucede así. Tenemos que buscar ejemplos similares a Villena y los encontramos muy fáciles, uno está muy cerca. Si seguimos al río Minerva, pues, llegamos a Elche. Elche tiene una configuración histórica, incluso, en cuanto a territorio, entendido como la acción antrópica sobre un territorio, sobre una geografía, muy similar a la de Villena. Pero si nos vemos en Alicante es algo parecido. Tenemos humedales, tenemos albuferas, tenemos fondons, fondon, y el otro lugar es Orihuela. Por lo tanto, si buscamos concomitancias respecto a Villena, las encontraremos más donde está Villena hoy en día, que es en la provincia de Alicante, que históricamente. Por ejemplo, un primer apunte que ahí lo dejo. Antes de empezar, vamos a ver. El fenómeno fronterizo, aunque sea escrito mucho y tiene mucho morbo, por esto de que el cine de Hollywood ha hecho mucho bien, pero también ha hecho auténticas barrasadas. Pero bueno, el fenómeno fronterizo, cuando los historiadores intentamos entender qué es lo que pasaba por estas tierras de Dios hace seis o siete siglos, nos encontramos cosas que en principio no cuadran con la idea preconcebida. Por ejemplo, todo fenómeno fronterizo es ambivalencia, per se. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Uno es, sobre todo lo que me pidió Ramón Rojas desde la asociación, bueno, desde el Foro Cultural Salicornio, que es hablar de los conflictos. Pero también hay otro aspecto que es el aspecto humano. Por ejemplo, tanto Villena en esta parte como Ontiniel en la otra parte tenían un 20 o un 25% de población, en el caso de Villena, catalano-parlante, porque en el siglo XIII no había el valenciano y el catalano, como hoy en día es la misma lengua que le llamamos de forma diferente, pero es la misma lengua, pues como el andaluz y el castellano de Albacete, aunque a veces no nos entendamos con los andaluces, pero bueno, que es la misma lengua. Y de forma inversa, en Ontiniel hay una parte importante, que son castellano-hablantes. Luego, con el fenómeno de las lenguas en contacto, que es un tema que daría para mucho, para otra conferencia y seguramente para una sesión científica, que espero que tenga lugar aquí en Villena, porque hoy en día hay mucho interés desde el mundo de la filología, en un proyecto de investigación en el que estoy, que se incide sobre todo en las lenguas en contacto, en toda esta franja de contacto desde Almanza hasta el final de la línea actual de la delimitación provincial, que es la zona de Orihuela y etc. Y encontramos fenómenos, pues, por ejemplo, en la toponimia. Cuando estudiamos la toponimia, y Villena no es una excepción, pues hay un porcentaje muy alto de palabras que son de origen valenciano-catalano. Por ejemplo, se lo decía, se lo estaba diciendo a Ramón, la misma denominación del salicornio. El salicornio, pues, esto es conocido, pero no es una palabra típicamente de Villena, al contrario. El salicornio se recogía en Alicante, se recogía sobre todo en Elche, que es de donde se hacía, se exportaba sobre todo al norte de Italia, y es una hierba barrellera, un derivado de la barrella, o de la familia de las barrellas, y se utilizaba para la fabricación de vidrios. En segundo lugar, otro aspecto importante es geográfico. Esto es, en contra de lo que tendemos a pensar hoy en día, que está todo muy delimitado y cercado y con indicaciones y tal, esto históricamente ha sido un territorio abierto. Y un territorio abierto supone que está sujeto a delimitaciones que son arbitrarias. No se dejan, no nos dejemos llevar por ningún determinismo, porque en este tipo de territorios no lo hay. El determinismo es humano. Las personas, ahora veremos cómo, de forma dialéctica, a lo largo de la historia, pues, desde época medieval, en nuestro caso, que es nuestra sociedad, tiene unos orígenes muy sencillos y muy claros, pues, este es uno de los aspectos que conviene tener presente. Y sobre todo, y esto es volver a insistir en ello, es necesario, y prácticamente ineludible, que tengamos una visión panorámica de este tipo de fenómenos. ¿Qué quiero decir con esto? Si pretendemos entender los conflictos de Villena con Nontiñen, esto es un error de planteamiento. Como es un error de planteamiento, pues, el resultado de nuestras investigaciones será incompleto o tendrá muchos efectos. Tenemos que verlo en un sentido mucho más amplio y contemplar cómo interactúan los diferentes actores que hay en el escenario. Pero esto no es un diálogo. No son dos personas, no son dos actores, sino que hay muchos más. Y los tenemos que tener a todos en cuenta. Ya digo, por una parte, es un fenómeno ambivalente. Tenemos, como polo de desarrollo económico, en Villena, la cercanía a la frontera supone una serie de beneficios fiscales recíprocos. En buena parte, por esa naturaleza híbrida que tiene Villena. Porque decimos, Villena ha sido castellana, sí, pero ha formado parte del Reino de Valencia. Esto es lo que hizo Vale en el siglo XIX para que entrara a formar parte de la provincia de Alicante. A diferencia, por ejemplo, de Requena y Utío, que eso sí, eso fue una asimilación porque aquella gente se quiso venir con los valencianos, pero en el caso de Villena, no. En el caso de Villena, no. Villena durante, ahora lo veremos, durante un tiempo y de hecho, de facto, continuaba siendo, formando parte del Reino de Valencia. Y sobre todo, el fenómeno de los conflictos fronterizos tiene que ver con una derivada de esta consideración de un territorio abierto. Como territorio abierto, la descripción territorial es fluctuante, fluctúa a lo largo del tiempo. Y claro, esto es dialéctico, esto sí que es dialéctico porque todos los que tenemos alguna propiedad tenemos vecinos, porque los humanos somos seres sociales y no vivimos en una isla deserta y todos sabemos lo que implica tener vecinos. Tanto sea una propiedad rústica como una propiedad turba. Y ahí lo dejo. Pero bueno, como se ve, sobre todo, está sujeto a los avatares históricos. Las formaciones políticas que entran en conflicto con la corona de Castilla, con la corona de Aragón a finales del siglo XIII, pues también tiene que ver con una explicación híbrida que aquí sí que las historiografías, la historiografía es la historia de cómo se ha escrito la historia. Pues aquí depende de la perspectiva. En Murcia, por ejemplo, está instalada una visión que a mí modesto entender me parece como poco, pues no sé, discutible. Porque por ejemplo, Murcia es un país que se funda, un país entendido en el sentido que es que hay un antiguo del concepto, del cual deriva paisano. Esto en el norte de España se utiliza mucho. Es mi paisano que es de tu pueblo o que es de tu zona. Pues es un territorio que se repobló, básicamente con catalanes. Muchos araconeses. Esta es la explicación histórica del famoso panocho de la huerta de Murcia. Pero es que si hiciésemos un análisis genético, posiblemente en Murcia encontraríamos catalanes genéticamente puros. Si es que hacemos autodeser de que esto existe, que yo no lo tengo tan claro, la verdad, serían muchos más puros genéticamente que muchos catalanes actuales. Que descienden en muy buena parte después de la peste del siglo XIV y sobre todo por la gran inmigración francesa, bueno, francesa, no son franceses, son occitanos, que hablaban una lengua muy parecida al catalán. Es el mirí, bueno, es el cambio este del francés, ya sabéis, bueno, el francés que se habla hoy en día en Francia es el francés del norte, se impone sobre el francés del sur, pero bueno, si alguno ha tenido oportunidad de viajar al sur de Francia, tanto la zona catalana como la zona occitana como incluso la zona gascona, cuando ves cómo hablan, hablan el famoso patua, ¿no? es un francés que los franceses no acaban de entenderlo, o sea que, vale. Y finalmente, otra derivada de todo esto, veremos cómo los conflictos entre los diferentes actores, también a lo largo del tiempo, tienen unas características que van cambiando, son cambiantes. La historia es cambio, la historia básicamente es explicar los cambios, y por otra parte explicar también y poner de relieve las permanencias. Esa doble dialéctica es un poco la que articula buena parte del discurso de los historiadores. Pero bueno, una derivada de todo esto es que, claro, Villena durante un tiempo forma parte del reino de Valencia, durante un tiempo forma parte de un estado que es otra cosa diferente, que es lo que se suele decir de los valencianos que no somos ni carne ni pescado, ni somos castellanos ni somos catalanes. Entonces, somos otra cosa, eso de ni carne ni pez. Pues bueno, Villena, esto os podrá sorprender porque igual hay gente que piensa que bueno, nosotros hemos sido castellanos hasta 1800 y tanto y nos pasamos a la provincia de Alicante. pues no, pues no, ahora también lo veremos. Claro, en un momento dado cuando realmente los conflictos más graves eclosionan se produce ya un conflicto, lo tenemos que ver desde una perspectiva de lo que es un conflicto internacional. Aquí ya no estamos hablando de delimitar una partida entre dos villas valencianas, aquí estamos hablando de delimitar unas partidas entre dos estados, la corona de Castilla y la corona de la Calcón. ¿Vale? Otra cosita, precisiones semánticas. Esto es muy importante porque a pesar de que se alude de manera continua de todavía hoy en día al pleito de los alorines, tenemos que hablar en propiedad de los pleitos de los alorines. ¿Eh? Porque hay varios. Por otra parte, alorina, ahora veremos qué es eso del alorín, alforín, que es la palabra valenciana, no deja de ser en este caso una palabra que se adapta en castellano pero es una palabra de origen a su vez adaptada del árabe. Porque ahora veréis que aquí para referirse a lo mismo no se decía alorín, se decía alolí o alfolí cuando se utilizaba la F. Sabéis que en castellano antiguo se utilizaba la F y luego hoy en día en castellano o en español pues no, no se dice harina y no se dice farina. Esa es una de las características que individualizan a la lengua castellana respecto al resto de lenguas románicas por influencia de los que era. Todo se ha dicho de paso. Porque aquí no hay nadie que sea puro al 100% en esto de si me permitís ya una a lo mejor una buta después del estudio del genoma que alguien sea racista es para correrlo a dos razas. Porque se ha demostrado por ejemplo los británicos no se si recordaréis porque salió en las noticias el primer británico se reconstruyó el aspecto del primer británico conocido. Era un señor de tez morena por ser elegante con ojos azules eso si pero negro mudato diríamos hoy en día brown en inglés para que nos para que nos entendamos. Y luego hay otro aspecto que yo la verdad cuando empecé a estudiar esto yo estudio esto porque claro esto me toca de primeras porque por ejemplo a efectos familiares mi padre en el DNI ponía que había nacido en térmica en Guillermo yo tengo todavía aquí familiar en Villena y mi familia es bilingüe una parte la parte de Villena sobre todo y de Caudete hablan en castellano la parte valenciana pues hablamos en valenciano pero bueno yo soy de la gente que descendemos de la safra para que nos entendamos por eso siempre digo que cuando esta es la tercera ocasión en la que tengo la oportunidad y para mi es un honor y un placer estar aquí en Villena porque como cuando voy a Caudete pues es como si pues es una cosa casi que lo es familiar vale bueno dicho esto la primera una de las cosas que más me sorprendió sobre todo porque claro desde la distancia pues figuras como José María Soler es una persona que lo ha escrito prácticamente todo y sobre todo si fuese si estuviésemos hablando del flamenco diríamos que tocó todos los palos pues claro y era además un señor que sabía porque Villena sabe que no es una isla desierta y se tomó interés de conocer otras realidades de los de los pueblos valencianos limítrofes pero claro cuando lee su producción la producción historiográfica pero no solo de Soler sino de todo el resto de estudiosos y grandes villenenses como por ejemplo Sebastián García Martínez etcétera etcétera en el caso de Sebastián sí que ahí sí que me sorprendió más porque este es un señor que aunque era nacido en Villena pues toda su carrera académica como sabéis la hizo en Valencia y en la Universidad de Valencia pero bueno es el desconocimiento historiográfico pero no por parte de los valencianos que escribimos en valenciano y a ver yo escribo en valenciano y también cosas en en castellano bueno yo hoy en día es inevitable en inglés en francés y a veces incluso en alemán pero bueno lo más una de las cosas que más me llamaron atención es el desconocimiento historiográfico castellano respecto a la producción historiográfica valenciana pero incluso en la cronística de los siglos XVI y XVII que eran obras muy conocidas Escolano Viciana etcétera etcétera Diago es una tradición histórica muy importante respecto a Europa porque ahora se está poniendo en valor porque lo que nos vendían en la facultad de los orígenes de la historia moderna Marvillón Papenbrouk y toda esta gente sí pero aquí teníamos una línea bueno dos líneas la línea castellana que son los biblistas pero tenemos la línea valenciana que son los cronistas y algunas figuras que cada vez cobran más relieve como Diago que básicamente son dominicos o en el caso de Viciana era notario pero bueno en resumidas cuentas vemos como la historiografía castellana simplemente ignora porque Felipe II se hizo mucho mal a la piel de todos y esto de la cerrazón que se produce a partir de Felipe II que tiene unos orígenes ideológicos para que no la península no se contaminase de la herejía que corría por Europa porque es la época de la reforma de las guerras de religión en Francia que prácticamente desangran Francia durante una parte de los siglos XVI y XVII que explican la hegemonía de la monarquía de los Austrias pero bueno vemos como esa cerrazón se perpetúa hasta hace muy poco muy poco cosa que yo por ejemplo he tenido oportunidad de contrastar con otros investigadores y otros historiadores que han estudiado este fenómeno y lo hemos puesto negro sobre blanco no es que yo me lo quiera inventar sino que es ya digo hechos estoy haciendo una exposición primero de hechos y luego ya entramos en materia finalmente aunque ya he eludido esto la historiografía del estudio del clínico de los albinas muchas veces es casi una vaca o sea yo cuando es esto de hay un dicho que en valenciano decimos cuando te crees que ya lo sabes todo te das cuenta de que no sabes nada es una forma un poco de la pandemia popular pero es cierto porque yo por ejemplo una de las sorpresas porque no comprendía tenía una visión panorámica del conflicto pero bueno hasta que hace muy poco no estudié la germanía en elche y me metí ya con todo el periodo anterior a las germanías la revolta germanada en elche claro ahí me di cuenta de por ejemplo esa situación híbrida de Villena que yo había caído una misma trampa de ver y concebir que Villena es lo que me habían dicho que era una villa castellana fronteriza pues como almanza pues no lo tiene o sea si cogemos el territorio tiene que ver tiene que ver pero lo que vuelvo a repetir y a reiterar está de si buscamos paralelos los paralelos los paralelos los tenemos relativamente cerca pero están aquí a esta parte de la frontera aunque ya veis que la frontera depende de cómo cuándo y por qué pues las cosas van cambiando y espero que me pueda explicar bien y no olvidaros demasiado de todas formas se lo he comentado a Ramón yo había preparado básicamente dos discursos uno más de poner hacer hincapié sobre todo en las cuestiones que yo quiero que la gente darles material para que piensen de acuerdo para reflexionar para suscitar más preguntas que dar yo respuestas porque yo tengo algunas respuestas y algunas respuestas son las mías que yo no digo que sean al 100% ciertas yo intento ser lo más honesto posible en un ejercicio científico pues como los físicos que cuando hacen experimentos no se hacen no se hacen trampas al solitario porque tantas cosas ya me dirás que sentido tiene ¿de acuerdo? y otro que seguramente será la cosa final os pondré he preparado unos fotogramas y tal donde está toda la baterita y tal porque es que si no prefiero esto a que os vayáis de aquí con una sucesión que si queréis pues nada yo no tengo inconvenientes pero es muy repetitivo básicamente es una una inercia de acción reacción como en todo conflicto por ejemplo ahora en Ucrania pues vale hay ofensivas contraofensivas es la acción reacción típica de un escenario de enfrentamiento y sobre todo cuando es de carácter militar pero bueno luego podéis preguntar y yo en lo que pueda intentaré responder a vuestras a vuestras inquietudes o preguntas que sustituen claro aquí un poco mi aportación en todo este como decía Woody Allen mi aportación mi modesta aportación en esta en esta pintura es claro conectar dos realidades dos cables que hasta este momento hasta que yo empecé hace unos 20 años no iban las corrientes iban cada una por su lado muchas veces encima con otro inconveniente es que la historiografía valenciana tiene un pecado original como todos creo que tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes un gran defecto y nosotros que vivimos en las comarcas que no estamos en la capital provincial en este caso sería Alicante o en mi caso Valencia es que las cosas desde las capitales y tal se ven a veces de una manera que es no sé es una realidad imaginaria porque luego cuando conocen la realidad nuestra realidad diaria pues las cosas se ven de manera distinta y una parte de esta historiografía pues el tema de los límites del reino de Valencia pues ha sido un aspecto que hasta el otro día pues no ha suscitar demasiado interés prueba de esto es que los grandes conflictos territoriales valencianos históricos Ayora con Almanza sobre todo Requena y Util con Cheuva o Villena con las villas valencianas fronterizas se han estudiado en las últimas dos últimas décadas ¿vale? Otro aspecto es la identificación de topónimos clave porque claro la documentación refleja una realidad de su tiempo como unas personas que vivieron en su tiempo unas ordenadas temporales y espaciales que les explican a ellos y nos explican a nosotros también según donde hemos nacido hemos estudiado nos hemos relacionado hemos viajado somos la consecuencia de claro esto es absolutamente importante porque esto es un poco la brújula que nos permite navegar en una mar como poco brava documental esa mar de documentos y claro por ejemplo Burriarón Burriarón hoy en día sin lugar a dudas porque en un congreso que se hizo hace unos años en día contrastamos los diferentes puntos de vista y con aportaciones incluso de arqueólogos que muchas veces son las aportaciones más que tienen más chicha porque claro un arqueólogo que es el que está trabajando en Alicante pero es de Almanza ve las cosas con muchos más matices que un señor que es de Alicante puro y dudo y en este caso pues está muy claro que Soler se equivocó y no era el Toblar de la Zafra el Toblar de la Zafra sino que está en Almanza el trato re grande de Almanza y lo han avalado los estudios arqueológicos que se han hecho muy superficiales pero aquí todavía está porque la fortificación se ve a una lengua y por cierto hablado de un un yacimiento bastante potente de época romana por los indicios que tenemos el otro es el monte Albargis el monte Albargis que en este caso desde la perspectiva de Caudete claro lo explica todo lo explica todo y vemos también que al final de la historia un poco la clave ha sido la investigación toponímica los topónimos los topónimos es un aspecto de la historia y de la filología donde los filólogos se han dedicado a la dancia auténtica barbaridades y los historiadores muchas veces no nos hemos quedado cortos pero bueno en ese punto intermedio ha sido muy fértil porque muy fructífero porque en definitiva ha sido la colaboración de disciplinas que siempre es muy interesante por aquello de que no tenemos todas las claves muchas veces de manera insospechada quien menos te lo esperas te da la clave como me pasó a mí estudiando elche ahora entraré un poco en materia claro ahí me aparece un poco la clave de todo este proceso por explicar un poco la cronología porque no tenía demasiado sentido y finalmente la fuente y el pozo de la zafra esto es muy importante porque cuando se dilucida definitivamente el conflicto con el conflicto con por ejemplo Soler dice Villene se queda con la zafra ojo la zafra la zafra es una aldea pero de siglo XVII finales del XVII siendo muy generosos estamos hablando de una regla del XVIII y sobre todo del XIX porque es cuando la acción antrópica sobre ese territorio se produce donde la gente va a vivir a ese territorio la gente no ha estado viviendo ahí desde siempre y la zafra no deja de ser un accidente geográfico la zafra quiere decir las peñas y si levantáis la vista en la zafra veréis que en efecto son peñas muchas veces la toponimia es muy muy pedestre la doblamos mucho y tal pero no y claro Liliana se quedó con la fuente pero Antimian se quedó con el pozo que era lo que quería lo que no estaba dispuesto a soltar de ninguna manera bueno Alforé y Alorín esto aquí tenéis algunas algunas explicaciones que se han dado por ejemplo Escolano dice en 1710 que rinde mucho pan pues que queréis que os diga las huertas en Villena o en Ontimian daban mucho más pan porque en las huertas se cultivó el trigo cosas aberrándose hoy en día pero vamos no he traído los documentos pero quien quiera vamos estoy dispuesto a demostrarle que a veces se le escribe una parcela y dice bueno esta parcela está plantada de viña y trigo y efectivamente la viña hacían un rodal y todo el resto de trigo o cebada o lo que fuese cosas que hoy en día nos llaman poderosamente la atención y esta gente loco no estaba o sea a veces hay que partir de una cosa que es el respeto a nuestros ancestros y no ir de listos por la vida de estos eran unos unos peladatos que no sabían lo que se hacían no no tiene tiene su su explicación entrando ya en materia Alforí aparece casi siempre originariamente en singular Alforí y es una zona del territorio en esta zona del Reino de Valencia el rey en Jaume que es quien conquista Villena Villena no se conquista por primera vez por los castellanos somos calatrabos pero los calatrabos iban con Jaime I ¿de acuerdo? o sea ya tenéis una primera cosa y vida ¿a qué haces moros y cristianos y tal pero pues mira en Alcantem y recacen la representación pues ya veis hay muchos puntos en común y muchos puntos que no que no son en este caso es la disqueletancia espero que sana en todo este en todo este perdón bueno la explicación más ocurrida al respecto de del significado de de Alforí es un derivado de Alburli y un derivado que como os he explicado es vamos es una palabra que se adapta al valenciano catalán y según Barceló tiene que ver con silos de cereales a ver yo no lo descarto porque ya digo que aquí no hay verdades al 100% pero bueno intentando hacer una una composición de lugar no me acaba de cuadrar de hecho hay otras explicaciones que tampoco me cuadran por ejemplo el Can de Mirra o Al Mitzra pues la explicación etimológica tampoco está muy clara las excavaciones al castillo de Almirra pues te acaban diciendo que esto eran unos graneros fortificados yo que sé yo no soy arqueólogo pero no sé me cuesta me cuesta entender porque es como si viese solamente una parte de la imagen ¿de acuerdo? y yo creo que los tiros van por otro sitio y la clave una vez más no la encontramos aquí yo la encontré pues mira estudiando elche y estudiando la estructura de la propiedad y el regadío con uno de los proyectos de investigación que estoy con el terminal de las aguas y todo esto y aquí sí en Villena que sí que se documenta al folie al folie no al siglo XV no al siglo XVI referido a depósito a lo que luego es el pósito famoso pósito de marradores que por cierto es el origen de las cajas de ahorros es la necesidad de reservar una parte de la cosecha para poder sembrar para el año siguiente así de sencillo yo por mi parte y esto lo he defendido ya en varios sitios yo apuesto más por esta acepción que es referido a un concepto relacionado con el agua porque el agua es la madre del cordero ¿de acuerdo? esto que dicen los ingleses de follow the money ¿eh? follow the money no, aquí follow the water ¿no? el agua es lo que nos va a explicar muchas cosas incluso el paisaje en el en época medieval y moderna se atestiva el uso de alforí alforí como depósitos cisternas ¿eh? de agua por lo tanto si Diar son los pozos en el valle adyacente a la valle de Diar encontramos las balsas los pozos pequeños que sería la explicación de la falla de los algoritmos ¿de acuerdo? y aquí tenéis pues otra otra perspectiva ¿eh? los historiadores somos mucho de mapas pero a veces otros mapas nos cuentan más cosas de lo que de lo que pensamos y en este caso se ve muy claro pues esto de que Villena es diferente pues claro Villena es diferente como lo es Baneres y como lo es Ayora porque claro es que botánicamente es diferente y vemos una zona mucho más compacta la zona la provincia botánica que se llama Diania la provincia Setadense que sí que esta es mucho más homogénea ¿de acuerdo? y si me permitís no sé si se ve un pulsor pero este vértice de aquí que es de lo que nos vamos a ay perdón vale en lo que nos vamos a centrar es en esto de aquí más o menos ¿de acuerdo? bueno lo apunto voy ya entrando en materia porque el tiempo y quiero que luego dan lugar a que sea una cosa más interactiva la escasez del agua el agua pero sobre todo la escasez del agua estamos en una zona hombre que esto no es el deserto de de Almería pero aquí el agua no sobra no ha sobrado nunca por eso se hace a mí a veces me causa un poco de me río por no llorar esto de no hay que optimizar el uso del agua bueno en estas zonas históricamente aquí no se ha perdido una gota de agua todo lo contrario estamos en una zona que es la cabecera de aguas el nacimiento del Vinalopó como todo el mundo sabe el Vinalopó nace muy cerca de Bocairé da la vuelta y lo que explica que Villena sea una anomalía porque aquí luego se cortó un territorio con su unión natural que era la cuenca del Vinalopó por eso hemos de buscar concomitancias en elche no en chinchilla es que estamos buscando donde no estamos buscando oro donde no lo hay el oro está las betas están más y es un paisaje diferente diferente tiene sus peculiaridades esto aquí es un malbutad decirlo pero bueno me permitiréis o me disculparéis por exponer una obviedad en este caso como todo el mundo sabe pues aquí hay lagunas y algúmeras algunas se desecaron hace tan solo 200 años claro esto la gente que se dedica a la arqueología y a la prehistoria esto tiene un recorrido brutal porque donde hay agua hay vida sin agua las personas pueden bueno pueden pasar por los territorios pero si no hay agua complicado aquí hay una pluviosidad un poco mayor el clima es un poco más frío pero lo era mucho más en el siglo 14 y 17 explica cosas que hoy en día nos sorprenden incluso la presencia de robles y de bosques de robles sobre todo en los barrancos no me estoy quedando con nadie los usaron para hacer cureñas para partir sobre todo y bueno como sabéis en el término de Villena la guerra de sucesión significó que desaparecieran unas encinas lo que en valenciano llamamos carrascas de este término y por eso los árboles monumentales están a la otra parte si atravesáis la vereda la zona de Fontanás allí veréis si carrascas monumentales en Villena son muy escasas también tienen una razón histórica esto de las precipitaciones y esto es muy importante los depósitos ya sean cisternas pozos charcas incluso en nuestro vocabulario familiar incluso yo he escuchado palabras que son esas sí que son típicamente de esta zona que es para cuando se hacían las chacas cuando llovía mucho claro aquí no el agua es escasa y hemos de entender que cuando la fuerza la fuerza que no movía todo era la sangre animales y sobre todo brazos se cavaban unos unos grandes hoyos para tener un poco de agua y todavía ya en algunas partes de un término de los alorines los podéis ver el agua es el elemento clave el agua pero también hemos de tener otra perspectiva y es su uso el uso no es exclusivamente agrícola sino al principio todo lo contrario ya hemos visto la toponimia aquí tenéis Villar la fauna de la figuera no hace falta que os lo explique Caudete Caputacuae aunque hay otras explicaciones esto no es una explicación cerrada al 100% todo admite sus matices Alforien Alorines las cisternas los pozos Balleres de Mariola Balleres la bañera que tenéis todo el mundo bueno si no tenéis la gente tenéis lucha pero bueno todo el mundo vale y claro estamos hablando de los enfrentamientos pero lo primero que hay que preguntarse es y por qué dos se están pegando ya pero por qué se están pegando primero los separamos ponemos paz pero luego hay que preguntarse bueno yo me lo pregunto igual soy un poco friki por esto de intentar explicar las cosas porque claro yo que no soy violento cuando dos se pegan digo aquí tiene que pasar algo muy grave y sobre todo tienes que hay dos partes hay dos versiones de los hechos que hay que intentar contrastar y queda muy claro que el objeto de la controversia aquí no son las veredas asagadores o cañadas aquí son las fuentes y los pozos siempre y en todo momento bueno una variable que ahora veremos que hoy en día la gente no sabe ni lo que es pero en su día aquí corrió sangre por por la bueno el uso ganadero estamos hablando del uso del territorio pero ojo el uso ecuario porque en una realidad demográfica sobre todo en los primeros siglos en los siglos 13 y 14 se caracterizan por una realidad que es que había relativamente poca gente vivía poca gente no tiene nada que ver es que estamos hablando de galaxias diferentes nuestra realidad actual del siglo 13 en bien que no tiene nada que ver la densidad demográfica es no sé comparar Júpiter con Marte o sea que es hay que comparar cosas que tengan que sean comparables el uso y la propiedad muchas veces la controversia empieza por esto de si habéis visto Lores de Arabia porque creo que la mayoría lo habréis visto yo soy un poco así de pelicule bueno pues en Lores de Arabia hay una escena que cuando Omar Sharif se presenta a Lores de Arabia Lores de Arabia lleva un guía y a este Omar Sharif le pega un tiro y lo mata ¿por qué? dice porque ha venido del pozo es una escena evidentemente del desierto de Arabia pero tiene su tiene su concomitancia en un primer momento se discute por el uso y el mal uso quien ensucia quien rompe pues han sido los de Villena han sido los de Villena pues han sido pues mira los de Benissama que no dicen nada a eso les cargamos el muerto y las cosas van por él después otro elemento que define el territorio hasta el punto de que hoy en día todavía lo define y lo entiende es que lo compartimenta en unidades lo complejo si lo reducimos a cosas más simples nos permiten entenderlo un poco mejor y claro así sí que se comprende por ejemplo Fontanás son seis partidas no cuatro históricamente hoy en día son cuatro pero históricamente eran seis las otras dos muy sencillo la safra una parte de los anorines actuales que era término reconocido de Don Tiñan reconocido por Villena en su momento no es que yo porque aquí yo no doy la razón a nadie en estos dos conflictos yo simplemente intento explicar y cada cual que saque sus conclusiones claro luego hay otra otra derivada de todo esto que es los cambios son los usos del suelo más gente la actividad pecuaria es una buena solución con una densidad demográfica baja con la revolución agrícola sobre todo en el siglo XVI las cosas cambian del todo y en el siglo XVIII del todo hasta el punto en que aparecen unas cosas que son las masías que son las heredades que son una realidad que es nuestro paisaje que no ha estado ahí siempre el paisaje medieval era un paisaje concentrado ¿por qué? por la inseguridad la gente no vivía aunque sí que vivían o sea no quiero hacer afirmaciones absolutas porque no lo son pero por eso si vais al cascante es una torre fortificada y si en muchas masías de la zona de la zona valenciana pues las masías están fortificadas porque una de dos o te fortificadas o te fortificaban claro la ganadería es absolutamente importante y en esto y son solamente hago un apunte porque la mayoría de cosas son muy un poco no dedicado sino que requiere una explicación que no no siempre es sencilla pero bueno para que nos hagamos una idea pues mira estamos hablando de 30.000 cabezas en 1510 ¿eh? claro esto de la historiografía valenciana y ahora que Chimopuches es de Morella pues claro Morella ahí en Morella al norte de Castellón la ganadería es más importante pues no porque aquí Caudete Bocaire Montiñel y Villena y el Marquesado pues tenían en un caso la segunda la segunda cabaña ganadera del reino de Valencia y Villena pues no eran unos convidados no eran unos invitados de piedra en el tema de la ganadería ¿de acuerdo? ¿quién nos lo explica? pues datos que sacamos del estudio de las transacciones en la feria de Alpera a principios del siglo XV y quién es quién quién compra quién vende y cómo se paga ¿eh? uno de los privilegios que tiene Villena es el uso de moneda de oro valenciana que está prohibido es portarlo si los guardias de la frontera te pillaban y en Castilla igual estaba prohibido sobre el papel luego pues os podéis imaginar que esa es otra otro de los orígenes de procesos de enriquecimiento en esta zona evidentemente evidentísimamente son los pillos el fraude fiscal estamos en la frontera y aquí algunos de vosotros vuestros antepasados pues no era nuestra perro pero y luego se favoreció sobre todo en algunos aspectos iniciativas económicas mixtas por ejemplo uno de los problemas que tiene Villena es derivado de el agua ¿cuántos moridos tiene Villena? pocos por eso cuando estudiamos las sociedades que están explotando los molinos de Villar casi siempre son sociedades villenenses o todos de Villena o alguien de Villena y alguien de Villar incluso Montiñán claro Montiñán es la segunda concentración de molinos después de la ciudad de Valencia que por eso está el téxtil aquí aquí está el téxtil porque está la energía en una época en que la única energía bueno molinos de viento pero aquí un poco en otras zonas de Alamancha sí y claro y otro aspecto importante el reino de Valencia es deficitario en Cárdenas aquí tenéis un mapa que muchas veces habréis visto mapas del marquesado de Villena y este mapa seguramente os romperá esquemas porque estáis acostumbrados a ver chinchilla y almanza y todo esto pero esto es Villena en el contexto del reino de Valencia histórico ¿vale? estamos hablando de hasta 1707 la división territorial valenciana nunca ha sido a tres eso es una auténtica la realidad siempre ha sido a cuatro el problema es que la segunda ciudad del reino en importancia demográfica era Xativa y en una guerra de sucesión en Villena fue una catástrofe pero no se puede comparar con Xativa Xativa simplemente desapareció se habla de un urbanicidio le cambió el rey de Carmesto al nombre San Felipe durante colonia de San Felipe no la hizo ni ciudad y otra ciudad que desapareció es Deña Deña estaba compitiendo con Alicante y ahora es un sitio donde una población una ciudad intermedia donde se va a veranear nada que ver con Alicante que es una señora ciudad claro los mapas y aquí no sé qué pasa con este mapa bueno aquí ostras mira pasemos de esto es que se ha desconfigurado y aparte he visto que no he metido los datos de Villena pero bueno Villena más o menos se equipara demográficamente aunque es aproximadamente la mitad con Tien lo que pasa es que el Tien actual no tiene nada que ver con el Tien histórico para que os hagáis una idea en el siglo XVII el cuartel del tercio de la zona de Sátiva de esta gobernación de Sátiva está en Sátiva la caballería pero la infantería está en Ontiñán no en Alcoy no en Denia en la segunda la primera vía del reino en estos momentos por importancia demográfica era Ontiñán mayor que Castellón que Alicante y de tú a tú con Norihuela ¿vale? bueno aquí ya lo más agradecido son las fotos y aquí tenéis pues el territorio esto normalmente es para gente de fuera aquí os voy a a explicar cosas que estaréis muchos antes de verlo pero bueno el paisaje que bonito que bonito pero es nuestro paisaje ¿eh? y sí es muy bonito pero tiene sus peculiaridades ya veis estas estas masas posclosas que aparecen por ahí claro muchas veces olvidamos que en su momento pues claro cuando se estudia la romanización y en otras en otras etapas históricas pues el territorio no es el que estamos viendo es otro territorio esta es una perspectiva muy buena aquí tenéis la vereda de la safra que es una línea recta que es lo que sirve hoy en día de limitación incluso provincial entre Alicante en este caso entre Funtanars y Villena pero aquí tenéis esta parte pues es lo que en 1502 por Concordia Ontiñen cedió lo que significa que sin lugar a dudas esto forma parte del término histórico de Ontiñen hoy en día es término de Villena aquí tenéis otra perspectiva esto ya son propiamente lo que podemos definir como los halorines de la safra aunque en realidad los halorines excepto una lengua sobre todo a la parte de Poniente básicamente son una unidad en sí misma botánica paisajísticamente a los hechos me remito y esto es una prueba contundente aquí tenéis el Rocín el Rocín es uno de los elementos que es el caballo de batalla continuo los argumentarios que son muy engorrosos de estudiar y de leer porque encima son procesos y en un proceso judicial a veces perdemos de vista algunos historiadores yo por mi parte lo intento hacer lo mejor que puedo que una cosa es la realidad judicial y otra cosa es la veracidad de las cosas y esto la gente que se dedica a la jurisprudencia lo tiene muy claro que te sentencien muchas veces no significa hombre depende de lo que sea pero estamos hablando aquí de causas de carácter civil no penal que es otra otra historia y bueno aquí mienten como villacos mienten como villacos incluso no recuerdo el testimonio de quien me parece que era un señor de Almanza que Albaranís que es un derivado es árabe es una zona que toda esta zona se caracteriza por su color blanco son desde Albarises de la zona de la Figuera y una parte del término de Villena que el color de la tierra es blanco es la tierra mejor para la viña por eso hay tanta viña en esta zona si cogemos un mapa vista de satélite el Pinedés la Baida y esta parte del territorio el suelo geofológicamente tiene todas las características para el condimento bueno y aquí tenéis las casas juntas el posico el posico ese me toca a mí directamente tengo cosas familiares la casa blanca y la que vale es una parte del término que mucha gente en Villena no conoce no conoce y esto cuando lo preguntas y a mí me causó sorpresa pero bueno la gente que han tenido que ver con esos territorios familiarmente pues sí que los conocemos o por lo menos hemos intentado conocernos esto es importante porque es la situación de partida cuando empieza todo esto son una aproximación a lo que eran los términos castrales aunque es difícil porque en el mundo islámico bueno creo como ayer tuvisteis oportunidad por eso no voy a entrar en esto pero bueno aquí nos hemos de quedar con un dato que esto sí que es una cosa inaudita el único término castral reconocido por privilegio de toda castilla y de todo el reino de Valencia es Ontiñán Ontiñán el rey lo dice en un privilegio que le da Ontiñán el término que tenía el castillo el antiguo castillo de Ontiñán y el rey se queda con dos tonas en la frontera por una parte los alorines la alforil en singular hay uno y es una unidad del siguisma y el otro lugar son lo que hoy conocemos como les alcuses donde está el famoso poblado del terreno de Moixén en términos de Moixén eso se lo queda en les alcuses intenta repoblarlo intenta crear un yoc una pequeña villa y fracasa estamos en un periodo que se está fijando el territorio todavía en este momento hay una presencia humana que con el tiempo por la peligrosidad que tiene la frontera en esto se creará una pequeña Extremadura o sea una especie de franja en la cual es peligroso ir zona de pastores ganadería poca agua ya vais estas cositas que os he he estado exponiendo pues ahora ya las tenemos que situar como si fuese un rompecabezas ya aquí ya y bueno esto son aproximaciones pues el gis villena no está del todo claro el gis de vial sí que parece que esté más claro buca irán también está bastante claro aunque no del todo monxen y gar monxen y los alcuses pero claro hay aspectos como claro el gis almanza que es otra cosa capdete claro capdete y villena de hecho no es no es ninguna tontería que el rey Jaime I cuando escribe o dicta el libro de los feitos que es un documento literario de primer nivel en la Europa medieval porque es uno de los primeros claro cuando habla de la conquista habla de la conquista de los alcantarx y de villena que son cuando aparecen cosas juntas es porque tienen alguna es esto de hacer los montoncitos porque se amalgaman y aquí empezamos a ver que aquí claro ya tenéis por una parte Bur aquí hay una errata es Burriarón la torre de Harum 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 al-Berset el famoso califa de Damasco la torre de Harum incluso en un documento de 1315 tenemos una explicación de la falla que mienten como bellacos que es una leyenda que se cuenta casi un siglo después de la conquista de quien era ese señor que era un un lugar teniente del Cadí de Sátiva o sea que esto no tiene credibilidad ninguna bueno tiene la que tiene pero bueno aunque es un documento ya veis de 1315 pues claro la crítica no se sostiene la información los argumentos que contiene ese documento los sometemos como se critica y parece un azucarillo se deshace como un azucarillo aquí es importante el morrón porque claro el paisaje es un paisaje abierto y ahora veremos como todo esto se explica en un momento dado se traza una línea porque muchas veces para dilucidar las disputas sobre todo tenéis que pensar en dos personas que tienen campos de cereales en una zona llana pues al final cuando se llega a una concordia luego a lo mejor allí ha pasado la de se han dado la de ha muerto gente pues nada al final por concordia de amigos familiares incluso de la propia villa se trazan líneas rectas para poner paz y esta es la línea de la silla y el morrón que es la línea reconocida 1335 por los índicos de Villena como perteneciente de esta línea hacia allá a Untiñel y de esta línea hacia aquí ahora se verá si a quien pertenece vale aquí lo tenéis un poquitín más aquí era un detalle aquí está más claro ya veis los límites reconocidos en esta línea recta esto es 1335 vale esta es una propuesta de Agustín Rivera de cómo se explica la constitución de la partida de los alorines vale aquí tenéis por una parte la franja de disputa con Caudeter que es la parte más a poniente y las dos partes que una está muy clara que son los alorines que eran de Utimiel que en 1502 por Concordia se ceden a Villena y por otra parte tenéis una parte del término que es esta parte que ya limita con la fang de la figuera vale que esto es lo que se al final se llega a un acuerdo en 1551 al final la constitución de esta parte del término histórico de Villena es de principios del siglo XVII pero aquí tenemos que contemplar otros actores la fang de la figuera Moixen y su señor don Peromasa de Lisano y sobre todo Caudeter pero también Villena claro aquí esto es un yo lo he definido como un adando entre dos aguas histórico porque claro y en esto hay que descubrirse porque Villena lo ha sabido hacer muy bien hay que reconocer las cosas como otras ciudades a lo largo de su trayectoria cuando la estudia dices ostras como por ejemplo Alicante Alicante que tenía todas las o sea de salida ahora que está tan de moda las apuestas no hubiésemos dado un duro por Alicante porque tenía todas las de perder con Orihuela sede episcopal tendréis que tener en cuenta que desde un punto de vista histórico Murcia es una fundación posterior a Orihuela por eso están tan juntas porque es una Murcia en origen era un cuartel militar andalusí claro y esto se se conquista por Jaime I pero pasa jurisdicción de Castilla pero tampoco es Castilla porque es mi carne mi pescado lo es Manuel el marquesado de Villena aquello de un estado tapón don Juan Manuel se casa con la hija de Jaime II para el abrazo de Rosso de Castilla pues dice pues ahora me voy con los de Aragón cuando los de Aragón ahora me voy con los de Castilla ¿vale? esa claro y eso es lo que explica la propia denominación del marquesado de Villena esto no lo voy a explicar aquí porque sería un atrevimiento que es normal que pero claro desde 1305 Villena pertenece al reino de Valencia de hecho en una guerra de anexión de las comarcas de la parte de Murcia que reivindica Jaime II Villena pertenece al reino de Valencia pero en su momento Jaime II ha llegado a un acuerdo con los Manueles que es elche me lo quedo yo porque claro Jaime II que tonto no era porque aquí todo el mundo habla de Jaime I pero el rey con mayúsculas de la corona de Aragón posiblemente en la figura política más importante después de Fernando el Católico Maquiavelo escribe el príncipe y está pensando en Fernando el Católico lo que pasa es que Fernando el Católico como no era castellano era el viejo catalanote era una volada catalán el nació en Aragón y se crió en Aragón y hablaba castellano bueno hablaba aragonés que el aragonés es lo que se habló hoy en día también en los pueblos de Aragón que es castellano mal hablado que queréis que sus diga y estas cosas que hacemos chistes pero eso es el aragonés histórico o sea que hacemos chistes pero bueno pues todo esto luego después de la guerra de los dos pedros pasa a Castilla pero atención de facto no de lluvia eso explica que luego el marqués de Villena será miembros de la casa de Aragón a principios del siglo XV o sea como podéis ver esto es una cosa íntida aquí si nos vamos a esto de genéticamente puros eso los cuatro cafres estos de de Rines me parece que son los únicos que se lo creían aquí no hay nada puro ni ninguna cosa es al 100% sino que tenemos que esforzarnos en analizar la composición de esta materia histórica ¿de acuerdo? claro Parana sin río en 1476 otra variable porque claro hasta este momento Villena era la cabeza del marquesado de Villena pero a partir de este momento es una villa creada o sea otra cosa y aquí es cuando cobra su verdadera dimensión la vinculación inextricable con el reino de Valencia esto es lo que explica que es Villena pero no porque lo diga yo esto tiene que ver por ejemplo explica los privilegios fiscales excepcionales Villena es la única población de Castilla que tiene privilegios por parte de los reyes de Aragón cogeros la relación de Villena y mirad los privilegios de Villena quién se los da cuando en teoría formaba ya parte de Castilla se lo dan reyes de la colonia de Aragón y que son exenciones fiscales de la misma manera que Ontiniel y algunas otras poblaciones tenían exenciones de mojarifazgo y etcétera etcétera ¿por qué? porque vivir en la frontera era con perdón muy jodido y si no favorecías si no les dabas a la gente un cierto aliciente lo normal es que la gente se largase y cambiase de aire yo no lo digo lo dice Villena en 1566 leed que informen cómo están a la raja del reino esto es la transcripción literal si veis ves que son uves y tal no es culpa mía bueno que informen cómo están a la raja del reino de Valencia y que su tracto y vivienda es labrar y criar y lo mismo hacen los moradores en los lugares comarcanos que están dentro del marquesado de Villena no lo dice pero no está hablando de Almanza que también sobre todo de Yecla por ejemplo que Yecla otro que tal está en la provincia hoy en día de Murcia pero claro es que Caudete Yecla Villena esto es otra cosa Yecla no se entiende qué tiene que ver Yecla con Morataya o con Águilas Rian si no veamos a ver con quién hacen negocios los de Yecla con los moradores y tal pues están aquí están en Notinier están en bueno seguimos en los cuales se coque mucho pan y se cría mucho ganando somos los mejores todo esto llegan los vecinos de estos cuatro lugares al reino de Valencia está hablando Villena en nombre de las villeras más importantes de la marquesa ¿de acuerdo? y de esta manera los unos pueblos y los otros se han poblado y aumentado en gran cantidad de vecinos porque antes eran de muy poca población y teniendo esta vivienda por principal se han aumentado y de otra manera no poderán vivir y continúa dice otro argumento sin perjuicio de las otras ciudades está pensando en Castilla ¿sabéis que Castilla es una estructura muy compleja? difícil de comprender muchas veces incluso para los historiadores pero bueno aquí Villena se reivindica como una lo que hoy en día diríamos una región comercial en sí misma y dice sin perjuicio de las otras ciudades y vías de estos reinos porque esta su labranza y crianza no puede ni suele ir a otra parte de estos reinos o sea ¿qué están diciéndole a la monarquía? a la corona que lo están exportando todo a Valencia y evidentemente el textil o sea esta relación simbiótica y continúa pero los que viven en este mar que salió de Villena o su comarca no tiene donde cómodamente puedan llevar el pan que cogen y ganado que cría si no es en reino de Valencia como es esto es cosa pública y notoria lo era en 1566 y me parece que hoy en día que forma es parte de la comunidad valenciana todavía más ¿no? esto ya es el apunte final y con esto doy por acá mi conferencia en primer lugar las primeras evidencias documentales son mucho más tempranas de lo que hasta ahora pensábamos y lo que os decía ¿dónde salta la libre? pues la libre salta en el lugar más insospechado en este caso todo el mundo estaba focalizado en Ontillén y Boixén y no claro ¿qué hay más próximo que Villena? Villena ¿con quién está más próximo? con Villar esto es una obviedad ¿dónde surge un conflicto con Villar? con Villar porque son sociedades para que os hagáis una idea aquí en la frontera no vivía cualquiera Villena aproximan una parte muy importante de la población de Villena hasta bien entre el siglo XV 15 mil cuatrocientos y tantos y hasta llegando la guerra de Castilla hay gente que su actividad profesional es la guerra la guerra es o sea los malos malotes ¿eh? a la frontera a robar ganado etcétera y se conocían todos los de Banieres y dentro de lo mismo y que no tienen y dentro de lo mismo o sea la frontera estaba para bien y claro aquí ¿quién repobló esto en el siglo XIII? a Mogábales las tropas de Choque ¿eh? y la gente más aguerrida y aquí hay se lo estaba comentando hace un rato a Ramón y claro cuando te lees incluso alguna descripción que hay de un enfrentamiento porque claro hay muertes gente que no declara porque tú podías robar en Valencia venías aquí declarabas el quinto le dabas el 20% a la corona y aquí no ha pasado nada ¿eh? despedían un documento ojo que no te trinquen los de Valencia porque y los de Armasa igual hay hay documentos que es auténtico esto del oeste guante fulanito de Bañeres o menganito de Moisés o al otro lado de la frontera fulanito de Almanza y cuando vemos los nombres y los apellidos sorpresa gente que dice uy este señor tiene que ser de Villena pues no porque a una persona que le llaman Pero Gómez de Villena pues resulta que el vecino no tiene y a un señor que le llaman Berenguer de Casanova pues el vecino de Almanza o sea que con esto quiero relativizar un poco las cosas ¿vale? claro estallan los conflictos esta sí es el estallido 1321 hasta ahora se había estudiado de manera muy superficial yo lo estoy acabando de estoy ultimando ahora mismo un trabajo al respecto y es esto sí esto es un enfrentamiento ya que tiene mucho que ver con los enfrentamientos ya conocidos del siglo XV y ya de principios del siglo XVI claro la concordia en el 335 otro matiz ojo entre dos señoríos valencianos Ontinier es un lo que en la época se conoce como un apanache que es un señorío pero vinculado a la corona ¿vale? o sea es un señorío tampoco es ni carne ni pescado ¿vale? para que no porque es señorío pero no deja de ser real y en el caso de Villena algo parecido claro luego la guerra de 1429 30 con el antecedente de 1425 que aquí hubo candela aquí se cuando hablamos de guerra y tal aquí es guerra en primera persona esto significa gente que se cierran en las villas y ejércitos eran la guerra en esta época tiene un aspecto muy teatral como los desafíos esa es toda la época de la triste los dueños son la primera sangre porque hay gente que de una herididad es que no había a ver la gente se moría de una infección ¿no? a veces olvidamos que la penicilina y todo esto es de hace cuatro días o sea por una parte es bastante teatral pero hay muertos dos, tres a veces uno pero hay muertos hay enfrentamientos hay bombarderos con artillería hay tropas tres mil quinientos infantes y cuatrocientos de caballería y atacan Villena y luego los del Marquesado atacan a Montiñel y aquellos se cierran en Montiñel y luego atacan a fondo de la figuera y intentan atacar Villar y los de Villar atacan Yekla pero bueno esto no lo voy a explicar porque más que contar batallitas aunque sé que hay gente que le gusta más batallitas si queréis lo dejamos para otra ocasión y simplemente pues esto claro pero hay que explicar el porqué de las cosas conflictos ya muy bien pero por qué por qué porque muchas veces no aquí bueno claro con los valencianos no sé qué ya pero por qué y yo la verdad es que a esta pregunta cuando he leído tampoco demasiado pero he intentado y no lo acaba de entender hoy en día sí que lo tengo un poco más claro y sobre todo la última cosa es esto es la faceta internacional que es donde aquí se complican las cosas claro la guerra de 1430 tiene consecuencias sobre todo una Caudete Caer es una de las fortalezas avanzadas del reino de Valencia porque también queda un poco fuera de juego claro y toda la polémica con Villena Villena y Caudete es por discursos relatos hoy en día que está tan en boga el tema de los discursos la batalla del relato lo importante no es lo que pase es como vendas que pase estamos en la era de las redes sociales que la palla esté buena da igual pero que quede bien la foto bueno ya lo recojo de esto vale y de esto estamos hablando claro Villena tiene un discurso muchas veces el discurso con Caudete es una situación de principios del siglo XIII de mediados del siglo XIII y aquí muchas veces no sabes muy bien quién tiene la razón pero bueno esto es lo que hace que los límites se diluyan y empieza ya una coyuntura en la cual la recuperación económica gracias la recuperación económica hace que las cosas aquí comiencen a cambiar estamos en una época del siglo XV que en Castilla es bastante turbulento y en Villena todavía no es más Villena cambia su naturaleza de lo que había sido la capital de un marquesado a ser o sea Villena se reivindica como todavía como la capital de un marquesado cuando ya no es señorial es una villa real con los reyes católicos claro y tensiones permanentes cuando tenemos documentación pues vemos que esto es una paz armada porque a la mínima es que claro esto es lo de siempre hay gente que necesitas una pequeña chispara para que esto se inflame claro sobre todo esto es muy importante y esto es una de las últimas cosas uno de los últimos elementos que me permiten explicar la cronología claro hay un estudio clásico ya de los años 50 de el paso de Villena como al regalengo castellano pero hay una parte de la historia que no la cuenta porque es un poco vergonzante Villena se subleva contra su señor sí pero Villena se subleva porque el rey de Aragón Fernando el Católico que era rey todavía no era rey en 1476 pero era el príncipe heredero de Aragón movilizó a uno de los matones porque todas las coronas pues es un poco como la mafia que tenía sus matones que era un señor que se llamaba Fabra que era el alcaí del castillo de Caudete y las milicias de Elche y esto levantó ampollas en Villena la documentación de Villena de esta época no se conserva se conserva parcialmente la de Elche pero aquí hubo más que palabras porque hay ordenanzas de Elche que prohíben que se es una represalia porque dicen que en Villena no permiten a los de a los de Elche que puedan recibir en Villena entonces los de Elche hacen lo mismo o sea aquí pasó algunas cosas que se nos escapan pero desde luego lo de Torres Fontes es un artículo monumental pero lo tendremos que revisar esto es típico de la historia aquí la última palabra la dirá el último hombre o la última mujer o sea la última persona perdón bueno y aquí ya muy rápido se va a hacer álgida ya cuando claro Villarreal Valenciana Contiñén Villarreal Castellana Villena Villarreal Caudete Villarreal Vía porque otra característica de esta zona es respecto al Reino de Valencia el realengo en la gobernación de Sápiba es aproximadamente la mitad ¿por qué? porque la vía de comunicación del Reino de Valencia con la meseta es muy sencillo ¿por dónde iba? ¿por dónde iba la vía? ¿qué es Almanza? ¿y Sápiba? ¿qué es Sápiba? la capital de la Contestad ¿ves? esa vía natural ¡ojo! y una vía secundaria que no es moco de pago que es el Valle de los Saladines yo he estudiado los registros fiscales de el impuesto de la quima que es un impuesto que se grababa la exportación a Castilla y en Montignan se recaudaba el 25% de lo que recaudaba Valencia cuando Valencia era la primera ciudad de la península ibérica y una de las primeras de Europa hasta que con el descubrimiento de América Sevilla era la ciudad más importante claro empieza el conflicto en 1482 1476 es intervención valenciana y aquí la cronología empieza a cuadrar porque claro estudiábamos el pleito de los Saladines pero el porqué se nos escapaba a Soler se me escapaba a mí creo que se nos ha escapado y todavía yo no hay muchos aspectos que esto es una especie de no sé de estado de la cuestión porque posiblemente dentro de 5 años igual después de haberlo estudiado con detenimiento pues algunas conclusiones son susceptibles de cambiarse porque la realidad documental es muy contundente y a partir de este momento pues ya tenemos enfrentamientos esto sí enfrentamientos pero el conde de Cocentaina primero con unos luego con otros porque claro Villena esto es una guerra privada es una guerra que podían hacer tanto los castellanos como los valencianos la bandera que tiene Montiñel son las cuatro barras una de las primeras veces o sea los aragoneses y los catalanes no podían ir a la guerra con la bandera del rey un documento de 1321 de Villena denuncia al rey a Jaime II y le dice que han venido los de Montiñel y otros con tu pendón para nos combatir le dice al rey esto que es que nos ataquemos a los de Montiñel vale pero que vengan claro aquí se acojonó todo el mundo porque que dieron el estandarte del rey de Jaime II eso explica también que eso es una cosa inaudita en Aragón o en Cataluña las banderas son las banderas de guerra como los valencianos es la bandera de Inglaterra si dice el fútbol la selección inglesa la bandera de San Jorge la bandera de los moros y cristianos la de Alcoy que la gente cree que es por los moros y cristianos pero no es que el patrón de Alcoy es San Jorge que a veces estas cosas claro y en esta época ya empezamos y estamos hablando de enfrentamientos pero auténticos ejércitos miles de personas atacándose normalmente talaban el término y para ir al término y talar es a ver todo el mundo sabe que tú plantas un olivo y no recoges aceitunas al año siguiente ¿cómo cómo puedes causar el peor perjuicio a tu vecino? la tala auténtica es que era esto esto es la tala y segaban aunque la cosicia no estuviese segaban y sobre todo un acto que a veces nos choca labraban 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 labrar ¿cómo se fundó Roma? ¿qué hicieron Romulo y Remo? labrar los límites de Roma de la ciudad esto para que veáis que incluso las tradiciones y aquí tenéis una exposición muy rápida ya esto maracabal 1486 siempre es acción reacción una vez unos pan la otra vez los otros pan hasta que en 1501 se pasó todo el mundo de Fernando porque aquí la guerra privada dejó de ser privada porque había un tercer elemento que era la monarquía los reyes eran comunes los reyes católicos y hay una cosa que se llama monarquía autoritaria y es que la monarquía ya no era absolutista que eso vendrá después pero ya tenía un poder que después de la conquista de Granada el poder poecítico de la monarquía ya era muy respetable y aquí uno picó es como si fuera el juego del pañuelo entonces Villena hizo esto y los otros cogieron el pañuelo y en este caso Antillén pagó el pato pero simplemente un apunte en 1501 se subleven las milicias palencianas que se habían reunido para atacar Villena que la atacaron la bombardearon durante dos días y mataron a dos personas de la oligarquía de Villena que es al final a estos difuntos que les debe que una parte del término de Villena sea en actualidad término municipal de Villena porque al final fue un matiz de carácter casi ilegal y por mi parte pues nada más si queréis hacer alguna pregunta pues estaré encantado de atenderlos nada muchas gracias aplausos aplausos etcétera decías que bueno que tú lo interpretabas desde el punto de vista como pozo ¿vale? como estante como puesto de agua puesto de agua porque es una zona en que no había agua yo ahí quiero incidir en contradicción un poco eso la zona de Villena es una zona que tenía mucha agua de hecho el termino por ejemplo que ofreciaban el termino ha sido personal porque textos árabes así lo decía y después de toda época medieval se ha testiguado y el conflicto que había con el che como tú también planteabas era porque el che quería las aguas de Villena que decían que era sobrante por eso yo no sé hasta qué punto puede tener ese peso tan específico que tú le dabas a esa estimulación Sí vamos a ver esto es relativo cuando digo que hay poca agua por ejemplo me estoy basando en estudios del siglo XIX finales del siglo XIX del Instituto Nacional es Geográfico Nacional a partir del 1870 cuando hacen ya las hojas famosas que es un poco el inicio de la geografía entre comillas científica física en España ¿de acuerdo? y yo lo siento pero agua a ver agua esto es relativo el ontiñén está un poco claro pero claro cuando los ontiñén faran de que tienen agua suben los de la ribera y dicen ¿esto es agua? claro los de la ribera están en el Xucer el país del agua es la ribera es un paisaje como la huerta de Valencia ojo que su paralelo es la llanura Palana o sea Milán o sea una de las zonas más si habéis visto la película no de Chento el escenario este es una zona eso sí eso es agua yo cuando veo que hay poca agua es que te invito a que des una volta por el término de Villana o la impresión que tienen los viajeros de sí a ver pero por ejemplo los viajeros de Elche llegan a o sea los franceses los viajeros de incluso los ingleses del siglo XVII siglo XVIII claro ven Elche y la imagen que ha calado porque es que Logan el fotógrafo Logan ¿por qué se centró en Elche? porque los franceses que podremos decir que cabrones pues a lo mejor sí pero los franceses es esto de que España o sea Europa empiezan los Pirineos es que Elche tú ves fotografía antigua de Elche del siglo XIX y si te dicen que es Marruecos te lo crees porque es un oasis de palmeras como por cierto como era Oribuela que es el segundo palmeral que todo el mundo lo olvida más antiguo posiblemente que el de Elche pero claro es una realidad árida y hay mucha agua en Elche y la huerta es muy importante y la huerta de Alicante pero ojo estamos hablando de un sitio que los olivos tienen una característica peculiar que es el tamaño porque aquí lo sabéis como lo sabemos la gente que bueno yo no soy agricultor pero esto no son olivos como los de que te diría el norte de Castellón que son milenarios la característica de esta zona es que los olivos son pequeños y los tienes que trabajar mucho en la poda porque es que se adaptan muy bien además hay unas clases que se adaptan perfectamente al territorio pero la realidad te lo dice la toponimia si hay agua porque la toponimia casi toda tiene que ver justamente con el agua aunque agua a verla hayla y por supuesto está el tema de Elche y Villena claro por eso es tan difícil encontrar rastros porque claro la ciudad no es Villena la ciudad histórica es de esta zona es Iliqui y la otra ciudad es Saetabis y la otra ciudad es Denia por eso en Villena como mucho en la zona de Caudete ahí sí que puede ser porque esto ya es otra cosa diferente en época ibérica pero si nos cogemos un mapa de época de la primera romanización claro y este es el eterno problema los pueblos lo que se llama pueblos castillo en Valenciano todavía hoy todavía hoy hay pleitos entre pueblos pueblos castells y pueblos yusans los de arriba y los de abajo ¿por qué? porque claro hoy en día ¿qué está pasando con Castilla-La Mancha? ¿qué dice Castilla-La Mancha? lo mismo que decía Villena en su momento ¿cómo que el agua es tuya? hombre lo que no se puede pretender es que después de casi un milenio a los valencianos nos corten el agua porque me parece a mí que mil años da el uso y la propiedad y todo esto hombre yo no soy turista pero el famoso trasvase tajo segura es que el agua el agua es que esto es muy importante Israel ha hecho sus deberes Israel ha hecho sus deberes y nadie se ha dado cuenta se ha quedado con toda el agua de Oriente medio los altos del Bolán porque las futuras guerras van a ser por el agua o sea el estado palestino será un estado fallido porque no tiene agua lo tiene Israel y claro a la hora de negociar por eso te digo que el agua pero a ver yo intento ser didáctico no no te a ver no os quedéis con aseveraciones absolutas porque claro ostras que yo ya sé que la agricultura que es muy importante y la huerta es muy importante y en Untiñén que es una de las diez zonas irrigadas de Arranquil Reino de Valencia claro pero lo que predomina aquí en Elche o en Orihuela es un paisaje que por eso se admira la gente de los visitantes porque dicen ostras esto es un secarral y esto es un vergel claro eso es la acción de las personas que han vivido aquí y que ojo esto de optimizar el agua pues ya me dirás pero claro es que el agua es muy importante el papel de Elda o no Elda y sus señores con el pleito de los anorines bascula en función de sus intereses porque ¿de dónde coge el agua Elda? la fe que es los chocos claro ahí sí que Villena tenía un argumento irrebatible o te portas bien o te cortas el agua claro es que las guerras eran por el agua y todo el enfrentamiento este que es la otra una cosa que a mí se me escapaba y lo reconozco claro es que estudiar esto ya tiene su esto ya tiene su mantecao espero haberte contestado yo tengo tengo una pregunta muy concreta año 1501 yo que soy de las batallitas cuando se pasan de cuando se pasan de frenada se supone que van al Mansa no sé si eran padre o hijo y lo llenan de puñaladas y lo que hace la viuda de Villena y su hijo mandan una carta a un teniente perdonándoles por haber asesinado a su marido esa carta no la tendrá por casualidad no a ver mira una cosa curiosa es que vamos a ver esto hay una esto vamos a ver para estudiar el proyecto de los halorines esto se estudia como si me permitís de todo el tema este de la memoria histórica y tal yo quiero la carta sí 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 esto se explica desde un punto de vista desde un punto de vista documental y te tengo que este preámbulo es importante porque a ver la carta hoy en día no se conoce se conoce se conoce pero no es conforme lo estás contando tú no es exactamente así son los herederos o las personas vinculadas a los dos fallecidos que unos santos no eran te lo digo porque eran los comandantes de las milicias que en 1495 atacaron a su vez en términos o sea que esto es y son las oligarquías porque son los que se pueden pagar un buen caballo y unas buenas armas pero lo más curioso de esto es que mueren porque claro yo creo estoy yo también he hecho recreación como tú de hecho te conocía de vista por te lo digo porque claro es una cosa curiosa porque la guerra muere poca ropa y aquí ostras un oligense estamos hablando de la jet set de Villena del siglo XVI pero ojo los que van el capitán de las milicias de un tiñen es un tal mal feliz un señor que es capitán de caballos en la guerra del rosellón de recuperación del rosellón con Fernando el católico ojo de todo el tercio del reino de Valencia y este es el comandante y tenemos hay batallitas y si si el público fuese gente como tú y como yo claro yo mi discurso hubiera sido otro pero me parecía comentándolo con Ramón que claro para un público más general meterme aquí a explicar las batallitas y el domingo de Ramos atacaron y quemaron 25 casas pues si esto sí pero creo que es mejor que la gente comprenda un poco en su conjunto o que simplemente salga de aquí y crea si yo ya te digo yo he explicado mi versión de los hechos la única evidencia documental que hay de esto claro que hay un problema y es un problema documental y el problema documental lo tiene en parte Villena porque claro la concordia de 1502 se ha conservado parcialmente pero claro en los archivos valencianos porque casi todo lo que hablamos aquí del marquesado de Villena y tal es información del archivo de la Roma de Ramón en Castilla Rian es que es un tema documental si no hay papeles pues es como estudiar si no tengo temario ¿qué estudio? ¿vale? pero ya te digo que la cosa no va por ahí la cosa va que al final es un proceso penal pero que estos son matices porque esto no es una concordia entre Villena sino que al final los que se llevan al gato al agua son efectivamente los familiares de los dos fallecidos pero aquí esto es la anécdota aquí te tienes que quedar con una copla de que como dice el que saca la espada pierde ¿vale? ¿por qué? porque el que agrede es como en una guerra de Ucrania aunque tú te guste mucho el ejército ruso y el ejército rojo y tal ya pero el que ha agredido es Rusia me puede quedar más simpático el ejército rojo pero el hecho irrefutable es causa o sea hechos y el hecho ya te digo aquí pero Villena se libró porque podía haber pasado al contrario en 1495 el que se pasó de frenada y un montón fue Villena hasta el punto de que o sea Valencia amenaza por intervenir los jurados de Valencia están en caudete y le escriben a Villena y le dicen ojito y entonces Villena se lo dice al primo de Zumosón que es Murcia y estás en la dinámica pero esto son guerras privadas aquí la corona es un convidado de piedra porque no puede a ver es que en 1518 por ejemplo se están pegando en Orihuela estamos hablando de casi 15.000 personas y la monarquía amenaza os voy a empaperar a todos y se produce un enfrentamiento el término de Orihuela y las milicias de Orihuela vencen a las milicias murcianas en las cuales estaban también por cierto las del marquesado de Villena y la monarquía y la autoridad es que claro el principio de autoridad tardará mucho tiempo en imponerse porque es una época en la cual tú tienes un conflicto con tu vecino y te cuidadas mucho de decir una palabra más alta que la otra porque como le tocas es la honra las cosas iban a mayones y se sacaban las espadas y alucinarías viendo cuando esto que hablamos de que se matan como se visten un señor de Villena que es labrador se viste como un caballero medieval se levanta por la mañana se baña bueno como se bañaban en la época y o sea todo el ceremonial ríete tú de los samuráis japoneses y era un señor que era labrador pero claro el vecino le había dicho que era un hijo de puta o no sé qué y vale y encima se lo toman con calma porque luego los esperaban en una esquina pero sin contemplaciones y la mayoría de los bandidos de la delincuencia de esta época es esto gente que se pasa de frenada o sea se pasan en Villena en Ontiné en Xatria en los pueblos grandes el cirujano se le nombraba como casi forense porque habían heridas que podían derivar en muerte y ojo que además legalmente si el justicia o la justicia real en el caso de Villena cuando hacía una ronda por dentro de la villa si había un charco de sangre vamos como hoy en día se hacía un auténtico o sea se incubaba un proceso pero ya te digo que eso es la anécdota lo que pasa que claro la documentación todavía no ha aparecido yo tengo esperanzas en que aparezca porque hombre de peores casos lo de Requena y Utiel ha aparecido lo que pasa que claro los archivos castellanos es que a ver los archivos castellanos porque con el cambio de la guerra de sucesión cuando se anexiona Castilla toda la corona de Aragón aquí hay un pupurri de papeles que todavía nos estamos buscando y yo espero que algún día se encuentre pero es a ver David es una anécdota es que me apetecía ver esa anécdota pero a ver dos muertos sabemos quiénes son además sabemos son familias de reconocida trayectoria pero ya te digo es un hecho anecdótico hay otro documento que no se conserva en Villena se conserva en Ontiñel la delimitación de términos con Villar no se conserva en Villena se conserva en Villar la concordia de 1502 ni se conserva en Ontiñel ni se conserva en Villar se conserva una parte en los archivos reales valencianos a ver la carta Puebla de Caudete está aquí en el archivo municipal de Villena ¿por qué? guerras y claro es que estamos hablando de una realidad dialéctica y en las guerras hay bucines y ¿de acuerdo? bueno creo que aún ha habido chagrafía ¿eh? aplausos aplausos y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video.